25 de mayo de 1810 Todo parece indicar que el 25 de mayo de 1810 amaneció lluvioso y frío, pero la sensación térmica de la gente era óptima. Grupos de vecinos y milicianos encabezados por Domindo French y Antonio Beruchi se fueron juntando frente al cabito a la espera de definiciones. Algunos llevaban en sus pechos cintitas azules y blancas, que eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas. La multitud invadió la sala capitular, reclamando la renuncia del virrey y la anulación de la resolución tomada el día anterior. El cabito se reunió a las 9 de la mañana y reclamó que la agitación popular fuese reprimida por las fuerzas. Con este fin se convocó a los principales comandantes, pero estos no obedecieron las órdenes impartidas. Los que sí lo hicieron afirmaron que no sólo no podrían sostener al gobierno, sino tampoco a sus propias, y que en caso de intentar reprimir las manifestaciones, serían desobedecidas por éstas. Pronto llegó a la sala la renuncia de Cisneros, prestándose a ello con la mayor generosidad y frantesca, resignado a mostrar el punto a que llega a su consideración por la tranquilidad pública y precaución de mayores desórdenes. Poco después se anunció finalmente que se había formado una nueva junta de gobierno. Estaba compuesta de la siguiente manera. Presidente, Cornelio Saavedra, vocales, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, y Juan Larrea. Secretarios, Juan José Paso, y Mariano Moreno. Y así comenzaba una nueva etapa de nuestra historia argentina. Esta propuesta surge a través de lo que se está viviendo en la Argentina y en el mundo entero, conocido como la pandemia o el COVID-19. La Biblioteca Escolar número 329 Pablo Neruda, junto al Espacio de Psicología de la Escuela Secundaria número 63, queremos difundir hechos históricos que siguen vivos en nuestra Argentina. La semana de mayo de 1810. Gracias. Gracias.